Esto dice si, Dolce Gabbana, márcale compa, mi globo dice Estoy rechinando y quemando las llantitas Acá que estonteca la mera matita No les digo nada, yo no soy de preitos Pero mis cuatro o cinco si les gusta el pleito Siempre con mi hermano le apodan el güero Las trocas zumbando, no le piso el freno Luego por San Antonio y después en Guanajuato Me paso los domingos en Cerros Troqueando Una buena dama preferida, una abuelita Para que entre el pegue de la mapolita Junto a la familia me la paso todo el día Un chiquita vivo y también una carnita Allá por el rancho me relajo y yo racito Una varias crías pa' mantener oficio Como buena gente nunca andamos con fachada Siempre bien alegre la sonrisa bien portada A lo más Hasta lo así, hijo Y arriba el salto de Peña Se suena en la coche y también en el bajo quinto Un pulpo norteño con crementa en un ratito A veces de bota, eso también Dolce Gabbana Porto, buena marca, no a veces nada Toquen corriditos de mi compa Valde Garza Y también los nietos la bocina retumbando Saquen la mosita, nos toca la relajada Y si viene guacho, saber bien clavarla Agarrando vuelo le marcamos a los compas Llega el cabadito a ver que nos toca Dicen compas chocha y tiene muy buen carave Tírame un poquito en un doble vaso Ahora andamos bien y después me voy de paso A veces en el rancho y luego en el gabacho ¡A nomás!